...y quiero agregarle algo muy importante, señores concejales. Hoy tienen industrias como Coropina, tienen otras empresas que vienen a ubicarse a la ciudad, tienen cerca de 136.000 clientes, pero mi pregunta es, esas 6.000, 7.000, 8.000 personas que vienen a su edificado, ¿será que tenemos la cobertura para el tema de salud? ¿No? ¿Será que tenemos que comenzar a tener clínicas de gran importancia en la ciudad? ¿No? Porque es que empezamos a entenderlo en el tema de ciudadanos, pero en el tema de salud clínica, no lo tenemos en la ciudad de Cuba. Hoy en clínica San Francisco, si usted puede entrar, ve los pasitos, las personas que hay en los pisos, con chicas a la otra, y usted otro, usted la clínica, para dejarle, pues, la misma magnitud, y hay que mirar también, ¿qué es lo que va a pasar con la ciudad en temas de clínicas? Porque es que no solamente recibe Tuluá, y por lo menos que Tuluá abarca, todos esos municipios de calle de Cauca, Tuluá, la gente, los municipios de Aleanos, de Andalucía, Nuclarán, El Río, 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 toda esa gente viene a estudiar también en la ciudad de Tuluá, porque tenemos una universidad de las más importantes de Colombia, y eso se lo está acá también, o sea, que en Tuluá hoy, tenemos que pensar no solamente en Tuluá, sino también en los municipios de Aleanos, por decir, el departamento de España, y ahí tenemos que comentarnos juntos, hay más tiempo, aquí en los consejales de Tuluá, tengamos los juntos, que si tenemos que hacer una denuncia, donde dice el periodista soy yo, pues, lo hacemos también, para que eso sea noticia nacional, pero hay que pensar también cómo es capaz de la cobertura de esas personas que vienen a la ciudad, de esos institutos que tienen, porque no tenemos en el momento la capacidad de atender tanta población que hay en la ciudad, y aquí también mirar esta empresa que compró Capesalú para las edificaciones de los usuarios, aquí en Capesalú podría tener una casa de cuatro habitaciones, una casa y lo que es que pague, realmente tenemos que cuidar también de que esas tienen cabezas, esas de que saben que hay que decir así, voy a tener...